¿Qué tal se queda? ¿Estás segura, hija? Mi amor, dime. ¿Estás seguro? Estoy muy seguro, muy muy seguro. Pero tranquila, nada malo me va a pasar. Doctor, por favor dígame, ¿cómo resultó la operación? Ha salido muy bien, el paciente está muy bien. ¡Qué alegría! Gracias a Dios, ¿cómo está mi marido? Su esposo lamentablemente... ¿Qué pasa con mi esposo? Cállese por favor, señora. Por favor, dígame. Cállese, tranquilo. Su esposo lamentablemente no resistió la operación. Con esto, me vas a recordar siempre. Quizá lo que me recetó el doctor... ...perdió su efecto. Ah, bueno, bueno. Los tomaré luego. Mamá, jají que... Mamá, jají que... Mamá, jají que... ...sofía. Mamá, mujer. Mamá. 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 ... Papi, yo no quiero que te pase nada malo Nada malo me va a pasar, hija mía, nada malo me va a pasar Además, mi amigo lo necesita muchísimo más que yo Ven, bebé, deja papá Sofía perdió a su padre por donar un órgano Ahora su madre necesita un trasplante y no sabe qué hacer Ay, disculpa, andaba distraída Descuida, no te preocupes ¿Esto es enfermería? Sí, es algo que me apasiona ¿Y crees que me puedes hablar de eso? Claro, ¿por qué no? ¿Vamos? Claro, vamos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.